¿Cómo andás, Solín? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Bien, todo tranquilo, todo bien, por suerte. Se escucha y se ve perfecto. 10 puntos, la verdad. Así que, bueno, buenísimo. Esperemos que siga así. Dale. Bien, te veo... Te veo empinchado con los colores, con el escudo. Así que, bueno, bien. Sí, sí. Vestido de gala, como se diría. Sí. Totalmente. Bueno, Johnny, antes que nada, agradecerte por tu tiempo, por estar a disposición para hacer este vivo. No me acuerdo, creo que fue Agustín Obregón, ¿no? El que te nominó. Sí, sí, Agustín Obregón. Me había nominado. Te había nominado, Agustín. ¿Estuviste viendo ahí el vivo de él? Sí, sí, lo estuve viendo también, que estaba hablando ahí. Sí, me había dicho y comentaba que me iba a nominar. Ah, ya estás avisado, entonces. Bien. Sí. Ya estás preparado. Psicológicamente preparado para la nominación. Sí, sí, algo así me había dicho, sí. Muy bien. Bueno, la consigna es básicamente la misma, como le decía Agustín el otro día, tratar de tener una charla entretenida, descontracturada, hablar un poco de todo y pasar un lindo momento, sobre todo, viste, en estos momentos que por ahí no tenemos la chance ahí de vernos en el club, de vernos ahí en el predio, después los partidos. Así que, bueno, esto es un poco una excusa para encontrarlo por acá. Bueno, sí, sí, sí. La verdad, se extraña mucho ya estar entrenando ahí en Urringa, en Ezeiza ahí. Y íbamos a jugar. ¿Cómo había empezado el año? ¿Bien? Bien, sí, veníamos bien. Veníamos jugando un par de amistosos y veníamos ganando. Bien. Sí, la verdad, el equipo estaba muy bien también. Veníamos ganando a la mano. Ahí está justamente Agustín, que dice amigo, te saluda. Si querés, es tu momento para aprovechar y saludar a la gente que se va sumando. Seguramente muchos conocidos ahí del otro lado. Sí, ahí le mando un saludo a mis tíos y a mis tías que me dijeron que se iban a estar conectando. A mi abuelo también. A mis primas, ahí también que ahí lo veo. Muy bien. Bueno, te pregunto dónde estás en estos momentos, seguramente con tu familia, pasando estos días así de cuarentena, como se le llama. Y bueno, un poco cómo estás afrontando este momento. Bien, bien, sí, estoy en mi casa, estoy... estamos acá encerrados, también, pasando la cuarentena. Bien, en estos días, apelo a tu sinceridad, ¿estuviste ahí ayudando en la casa, ayudando a la familia, o no? ¿O solamente entrenamiento, precios? Sí, más o menos, y entrenamiento también a la mañana. Nos conectamos a veces con el club en martes y jueves. Y después nos mandan la rutina para el otro día. Imagino también al chavo ahí con el cole, en el colegio, ahí estudiando también. Sí, sí, también. A la tarde, al colegio. Por eso, te me estás mandando mucha tarea, a ver, en un semisal. Bien. Imagina, bueno, esto es algo que nos han contado un poco los chicos que empiezan en novena. Esto, el cambio de horario. Para ustedes es tremendo, ¿no? Creo que lo que más les cuesta es adaptar los horarios por el tema de que, bueno, ahora, por ahí, bueno, entrenando de casa es diferente. Pero cuando les toca entrenar en el predio y después ir a la tarde al colegio es fulminante. No, sí, sí, la verdad, y por ahora me estaba acostumbrando, me estaba acostumbrando bien, le estaba agarrando la mano ya. Y lo que más me contó fue el colegio, el cambio de la tarde. No conocía a nadie. Y también eso. Si querés contar dónde estás estudiando, ¿en qué colegio? Acá en la media once se llama, a ocho cuadras en mi casa. O sea, ¿te cambiaste de turno y eran todos compañeros nuevos? Sí, todos compañeros nuevos. Conocí a un par, pero de vista nomás, ¿viste? No me hablaba mucho. Claro, y el caso de tus compañeros, ¿ya te identifican como que sos un jugador de, bueno, ahora de las inferiores de River? Sí, a veces sí, ellos también juegan en clubes con los compañeros que doy. No sé si conocés a José Tigarribia, en el 2007. Sí. Él iba conmigo al colegio. Ah, mirá. El año pasado. Bien. ¿Y hay algún adversario que juega en otros equipos? Sí, hay uno más que juega en Argentinos Juniors. Juega en el 2007, son. Ah, bien, 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 bien. Sí, sí. Bueno, te preguntaba por esto de, bueno, si estás ahí con el colegio, con los entrenamientos, me contabas que, bueno, se están conectando martes y jueves, me dijiste, ¿no? Sí, sí. Sí, acá entreno en la cocina de mi casa, saco las mesas y todo y un poco entreno ahí. Mirá vos. Bueno, esos son los datos que a mí me interesan particularmente. Que son esos datos curiosos. Porque muestran un poco las ganas que tienen ustedes de entrenar, ¿no? Esa voluntad de conectarse y estar metido. Sí. Sí, 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 tengo que correr la mesa, la silla, tengo que cambiar todo el lugar. Bien. Con honestidad te pregunto, ¿rampiste algún accesorio en la casa o no? Se salvó por ahora. Sí, había roto la ventana de acá, estaba entrenando y le puse un pelotazo. Bueno, es parte de esto, ¿no? Es así. Sí, dos veces encima, una fue con la pelota y otra fue con el pie. Bueno, estás bien por las dudas, para avisar a la gente. Sí, 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 por cierto le coso, son los cuadraditos de ventana de vidrio. Sí. Ah, bueno. Sí, ahí. Nos quedamos tranquilos. Bueno, después más adelante nos vamos a ir metiendo en la charla, contando un poquito. En Venecia nos habías pegado un susto grande también, entonces queremos transmitir un poco de tranquilidad a la gente. Sí, sí. Sí, en Venecia. Sí, fue una gran pregunta. En Venecia, en Venecia. Ya nos vamos a meter un poquito más a fondo en esa historia. Te pregunto, bueno, también por el tema de, viste, la parte nutricional. También estás siguiendo como una rutina de comidas. Y no, no, como nomás lo normal, como vengo, desayuno a la mañana, como algo de paz, de tranqui y nomás al mediodía. Mucha fruta también como. Bien, igual vos por tu contextura física estás bien, sos flaquito, tenés un físico privilegiado, digamos. Sí. Ahí dicen que come mucho. No es el mejor que come mucho, pero bueno. Sí, en la casa de... A veces me como dos platos, pero ahí... Después de un entrenamiento, digo, hay que recuperar un poco de energía. Sí, sí, cuando venía a entrenar, venía a entrenar y me quedaba medio 20 minutos, 15 minutos más para comer porque ya tenía que ir al colegio. Porque venía en colectivo. Y estaba siempre sobre el lado. Bueno, esto está bueno lo que contás. Para la gente ajena, digamos, al mundo del fútbol que por ahí no sabe bien cómo es el día a día, no sabe bien del esfuerzo que hacen ustedes, la verdad. Esto de, bueno, de dividir el día entre el entrenamiento, el fútbol, el estudio, todo el sacrificio que hacen. Está bueno destacarlo como para que la gente sepa, ¿no? Que el jugador de fútbol no es solamente alguien que va a un predio a divertirse con los amigos, sino que, bueno, además de, digamos, de toda la exigencia que implica la parte física y futbolística, también está toda esa otra parte. Y la exigencia del estudio, porque a River le exigen bastante esto de, bueno, de estudiar, de estar bien en el colegio. Sí, sí, mi viejo también me ayuda mucho con eso también. Están siempre al pendiente. Y la verdad, eso me ayudó, me ayudó un montón. Bien, muy importante esa parte. Te pregunto por las charlas, el ciclo de charlas que están dando, o que estuvieron dando ahí los jugadores, los exjugadores. También Marcelo Gallardo, ¿estuviste metido en esas charlas? Sí, sí, estuve en casi todas, estuve. Bien. Creo que en una o en dos. En una o en dos. ¿Cuáles fueron las que más te gustaron? Y la que más me gustaron fue la de Michelli, Gallardo, Pesela. Pesela también fue una gran experiencia, también tiene. Bien. Pasó por casi todo lo mismo que estábamos pasando nosotros. Claro. Casi todos los jugadores tuvieron la misma carrera, sí. De Michelli, ¿Pesela está bueno o puede jugar en tu posición? Sí, 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 por eso. Bien, ¿qué gustas destacás de por ahí que contaron en esas charlas? Siempre que se esforzaron, siempre hicieron el mismo sacrificio de levantarse temprano. Por ahí Pesela también no se acostumbraba mucho a la pensión y iba a la pensión. Y eso también había contado que le había costado mucho, que estaba por dejar. Imagino que para ustedes es muy lindo esto de tener jugadores que han pasado por el club, que hoy están en Europa o están en grandes ligas, digamos. Más que nada porque, a ver, muchas veces uno los mira por televisión y parecen que son figuras, ¿no? Estrellas. Y sin embargo los tipos son muy humildes, acceden a charlar con ustedes. Y ustedes los tienen ahí cerquita como para poder... No, 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 no. Preguntaban, no, no, no. Pueden hablar con ellos. Sí, buena onda. Siempre respondieron a las preguntas que nosotros teníamos para hacerles, las respondieron con la mejor onda, todo. Totalmente. Y aparte, viste, esto está bueno de que, bueno, ustedes también seguramente van a vivirlo el día que no se les toque, si alcanza pelotas en lo monumental, o puedan entrar al campo de juego, esto de que muchas veces atrás del arco, ahí donde está el vestuario, aparecen muchos exjugadores, van a ver un partido, y por ahí tienen un tiempito, están de vacación acá, y vuelven al club. Ese es el sentido de pertenencia que tratan de inculcarles también un poquito a ustedes. Sí, sí. Ya me he cruzado con varios jugadores también de que ya se están retirados. Son historias en el club. Bien. ¿Metiste fotos con alguno? Sí, sí. Estaba con el Pato Figuior. Después estaba... Me había cruzado un par de veces también a Maidana. Fue al Beto. Francesco. Francesco lo vi, pero lo vi medio de lejos. Bien. Son muchas glorias que están ahí metidos en el club, muy cerquita. Están muy cerca de ustedes. Imagino que ustedes por ahí, por un tema de edad, lógico, no tuvieron por ahí la chance de verlos a todos ellos, pero si miran videos y ven a veces en la tele... Sí, sí. Me pongo a ver YouTube, partidos viejos, partidos de superclásicos, así. Eso me sirve mucho también. Totalmente. Muy importante. Muy importante la historia. Bueno, hablando de historia, estos vivos están buenos para conocer un poquito las historias que hay detrás de cada uno de ustedes. A mí particularmente me gusta porque siempre está bueno conocer no solamente cómo llegaron al club y cómo están hoy, sino también destacar aquellos otros clubes donde empezaron a jugar. Muchas veces son clubes humildes, clubes de barrio, los clubes de Bavi. Así que si querés empezar a contar un poquito dónde empezaste a jugar antes de llegar arriba, dónde diste esos primeros pasos. Acá en media cuadra de mi casa hay una canchita que se llama Defensor de Verana. Ahí empecé a jugar yo. Tenía unos 5 o 4 años. Sí, en ese tiempo no me gustaba jugar a pelota. Me gustaba más la murga y eso. Estaba todo el día con el bombo. Ah, mirá vos. Vos eras más murguero que futbolero en esa época. Sí, sí, sí. Me acuerdo que siempre me dicen a mí que un partido, una vuelta estaba jugando y me puse a llorar en medio de la cancha que quería tocar la murga y que no quería jugar. Sí, eso me lo recuerdan siempre. Increíble, increíble esa historia. ¿Y en qué momento hiciste un clic y dijiste, bueno, quiero ser jugador, quiero empezar a jugar al fútbol? ¿En qué momento te empezó a gustar? A los 6 años, por ahí, cuando me fui al club en mayo del 78, de ahí ya la liga era un poco más competitiva y ya me empezó a gustar más. Bien, ¿ahí jugás al Bavi? Sí, al Bavi. Ahí en mayo estuve, creo que unos 2 años. Y después me pasé al club donde terminé, donde me retiré, que es el Verna. Perdón, 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 perdón. Bien, ¿recordás así alguna anécdota, alguna historia de esa época del Bavi? Puede ser divertida o no, pero que por ahí te quedó marcada como un momento muy lindo que viviste ahí. No, sí, la verdad es que cuando jugábamos las finales de las Charling, se llenaban las canchas. Por eso me tocó jugar mucha y estaba muy bueno eso. Dicen que el clima que se vive en un partido de Bavi no se vive en ningún lado. No, sí, mucho griterío, todo, mucha adrenalina también hay. Totalmente, pero bueno. Siempre jugaba con equipos difíciles también. Y en tu caso, vos, siendo defensor, ¿había alguna patadita cada tanto o no? Y a veces sí, estaba muy picante el partido y se había que pegar. Y más los griteríos de la gente, todo, estaba peleado. En los partidos chivos juegan otras cosas, ¿no? Sí, sí. Y más nosotros en el Verna siempre estábamos peleando la punta. Y siempre nos querían ganar todos nosotros. Y nos venían de todos lados. Nos querían ganar siempre. Bien, lindas, lindas historias del Bavi que siempre se rescatan. ¿Y cómo llegó la oportunidad de llegar a River, te acordás? Yo antes estaba jugando en Vélez, jugué tres años. Desde los seis hasta los ocho. Y después me fui a una prueba de River, que me ayudó un poco Sergio Partal. Sí, fui a una prueba en el 2016. Y de ahí fui un martes y me dijeron que al otro martes tenía que ir de vuelta. Y así fui tres martes seguidos. Después ya me empezaron a decir que tenía que ir todo martes, jueves y viernes. Que tenía que empezar a entrenar. Que ya estaba por fichar. Y al mes, mi primer viaje ya tuve, a Santa Fe. Al mes. Te salimos campeones ahí. ¿Eso fue el Sunchale? Sí, Sunchale. Lindo viaje. Sí, partió también, lo tuvimos difícil ahí. ¿Cómo? Con Vergrana, Viscorda. Totalmente, esos viajes, esos viajes están espectaculares. Para ustedes, por ahí significa muchas veces la oportunidad de ir por primera vez a una provincia, a una ciudad nueva, a un pueblo nuevo. Conocer también a la gente del lugar. Suelen alojarse ahí en casas de familia, conocer chicos nuevos. Sí, sí, por suerte me tocó viajar un par de veces y la disfruté mucho. Casa de familia, todo, la pasamos muy bien. Totalmente. ¿Recordás cuáles son los viajes que más te gustaron? Bueno, ese es el de Sunchale. Después está el de Córdoba. Después está el de Venecia, Italia. Y todo ese filmado por dos. Sí. Y eso sí. El de Córdoba es en Brickman, ¿no? Es donde juegan. Sí, en Brickman. Salimos campeones también. También salieron campeones. Le íbamos a ganar a la final. Por penales creo que le íbamos a ganar a la final. Y es un torneo muy, muy importante, donde van muchos equipos. Muchas veces terminan observando jugadores de ese torneo y terminan siendo jugadores del club también. Sí, sí, sí. Había mucha gente también. Importante. Creo que en ese torneo había venido un equipo de afuera, no sé si era de Brasil. Creo que quedó afuera en el segundo partido. Bien. Te vuelvo un poquito a esos martes que contaste que hiciste las pruebas en el club. ¿Qué fueron ahí en la cancha de sintético? Sí, en la cancha uno y dos. Ahí fueron. El primer martes creo que me fui a probar y no hicimos mucho. Era ahí para presentarme. Al segundo sí hicimos un partido. Y de ahí ya me había hablado Sergio y Rodríguez. Gabriel. Exacto. Bien, te voy a preguntar. ¿Qué sentías de estar ahí haciendo tus primeros movimientos? Digamos, la cancha de sintético con el monumental al lado, ¿no? Sí, sí, sí. La primera vez me acuerdo que cuando fui a la cancha quedé impresionado que era. Era re grande. Exactamente. Imagino que debe ser muy lindo eso de estar ahí cerquita del monumental. En una cancha de césped sintético además. ¿Habías jugado alguna vez en sintético? No. Cuando entrenábamos en Vélez era de tierra en la cancha. Había jugado en sintético pero en cancha chica, de Bavi. Total, eso es todo un aprendizaje también, ¿no? Porque el pique de la pelota es distinto, a veces el cansancio de las piernas es otro. Sí, más cuando hacía calor, que el caucho te quemaba todos los pies. Me acuerdo de la primera vez que había jugado con calor, tenía botines negros encima. Me había metido los pies en un balde lleno de agua esa vez, me acuerdo de un partido. No, terrible. En verano cuando empieza a picar el sol ahí, es un hervidero. Sí, si todo ahí, encima el vapor que sale ahí de la cancha, se mata. No, tremendo. Y esos primeros martes, o esos primeros entrenamientos que hiciste con la 2006, ¿te acordás a qué jugadores te tocó marcar cuando empezaste ahí a hacer un poquito de fútbol? ¿Cuáles eran esos jugadores que por ahí eran difíciles además de marcar? Sí, sí, yo estaba con... siempre me tocó marcar Agustín Roberto. Agustín, después estaba... ¿Cómo estaba? Juan Magone. Sí, de lo que me acuerdo estaba Uito. Sí, ya estaba más o menos el equipo armado. Sí, una categoría que bueno, ya de muy chiquitos, como decís vos, se empezó a armar. Y además una calidad de juego en todas las líneas, la verdad. Es muy completa, tiene muy buenos jugadores. Sí, por suerte nos llamó muy bien con todos. Entro en plantel. Nos llamó bien. ¿Te acordás tu debut oficial ahí sacando los viajes, no? Digo, ¿ahí en torneos de AFA? Mi debut fue un partido contra... No me acuerdo contra quién fue, pero sí, me acuerdo que había jugado de dos, titular. ¿Y ganó también? Sí, sí, sí. Creo que fue contra Racing, me parece. Que habían ganado. ¿Partido picante me tocó? Sí, sí, sí. Hemos ganado 3 a 1, creo. Bien. ¿Y qué entendiste ahí al ponerte la camiseta? Sentir que debutabas, que empezabas a escribir un poco tu historia como jugador de River. No, sí, fue algo muy lindo fue. Sí, ya... Todos me estaban hablando que no me pongan nervioso, nadie. Estaba nervioso, sí. Me acuerdo. Por suerte me salió todo bien. ¿Pudiste dormir la noche anterior? Y... Me acuerdo... Estaba en la casa de mi tío y he estado. Y porque a mi papá no tenía la camioneta y le pudimos prestar el auto. O la moto, o algo de eso. Y no, yo me quedé dormida ahí, en la casa de mi prima. Bien. Contaste, bueno, que llegaste en el 2016. A mediados de 2017 se dio, bueno, te preguntaba esto por los viajes. Seguramente uno de los viajes más importantes que vas a hacer en tu vida. Al menos en la etapa, digamos, infantil y juvenil también. Si vienen juveniles seguramente van a tener la posibilidad de hacer seguramente algunos viajes más al exterior, ojalá. Pero bueno, a nivel infantil creo que fue el único a nivel internacional. Y fue tan importante lo que hicieron allá en Venecia, en Italia. Tan grande lo que hicieron. Que seguramente es inolvidable para vos. No, sí, fue una experiencia muy linda que no me la había olvidado nunca. Totalmente. ¿Qué recordás, así como anécdota de viaje? No, cuando estábamos en el avión, la comida muy mala. Yo me acuerdo que no había comido nada ahí. En el avión me sentía re mal estar en el viaje. No habíamos comido nada. Viaje largo, ¿no? Y 16 horas creo que estuvimos, ¿no? Estaba del lado sentado mío, estábamos con Claudio. Claro, claro, sí, sí, sí. Fueron como, sí, más o menos, 14, 15, un poco más, porque después hubo una escala. ¿Vos eras de la banda de los que iba a buscar latitas de Coca-Cola? No, yo estaba con agua nomás. Bien, te portaste bien. Vos sí, te portaste bien ahí. No, sí, yo estaba con agua. Y estaba con la pantallita de los aviones, con las películas. Sí, me vi casi todo ahí. Estaban también algunos jueguitos, ¿viste? Para ahí meterle un poco de entretenimiento. Sí. Bien, y después, bueno, cuando llegaste allá, ¿qué te pareció ese lugar? ¿Te lo imaginabas más o menos así? Cuando llegamos, me hacía un calor ese día. Y no había la hora ya de llegar y acostábamos a dormir. A mí, que encima era todo cambio de horario, todo, y eso me costó mucho adaptarme. Claro, como digo, que las canchas no eran de 11. Yo pensé que iban a ser allá de 11, eran de 9, era. Y eso también lo jodía a nosotros. Sí, fue cambio de horario, cambio de clima. La comida, que también, si bien había cosas buenísimas, había otra cosa diferente, fue una adaptación en muy pocos días para empezar a competir en un torneo que era recontracompetitivo, encima, porque había equipos muy prestigiosos de todo el mundo. Y lo que decís vos, sobre todo, el tema de las canchas, si bien estaban buenísimas en el campo de juego, era adaptarse casi a un juego nuevo, porque eran menos jugadores, distintas posiciones. Sí, sí, yo sé, el primer partido no había entrado titular, había entrado en segundo tiempo, no acuerdo, había un juego contra el Chelsea. Un partido bravísimo, bravísimo. Sí, 4 a 3 terminamos, terminamos perdiendo 4 a 3. Recuerdo que casi terminamos eso. Estuvimos ahí nomás. Claro, habían empezado 0 a 3, le empataron 3 a 3, y bueno, por una desgracia terminó 4 a 3, pero bueno, ahí como que ya empezaron a darse cuenta por dónde venía la mano, ¿no? Sí, sí. Después, también, en el segundo partido, no me acuerdo contra quién fue, creo que fue contra Lugano. Y bueno, ahí ya empezamos a entenderlo mejor. Bien. Te pregunto vos, que bueno, sos defensor, seguramente te tocó enfrentar muchas veces defensores, perdón, delanteros, acá en los equipos de fútbol argentino, y allá te tocó enfrentar otro tipo delantero. ¿Qué diferencias notabas? Y la diferencia no era mucha casi, era más el físico, ¿viste? Eran un poco más grandes de físico. Después, el juego normal era así. Nosotros también teníamos un juego, también. Pero el físico, sí, se notaba mucho el físico. Viste que acá por ahí los jugadores están un poquito más acostumbrados a la marca pegajosa. De hecho, allá era como medio se calentaban, ¿viste? Cuando los marcaban y había por ahí un pulsito o algo, medio como que se enojaban. Sí, 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 se enojaban. Yo me acuerdo que había marcado al delantero del Ajax y se enojaba porque lo seguía para todo lado y me empezaba a pegar y todo, se me acuerdo. Totalmente. Bueno, ese partido con el Ajax, como contaba anteriormente, te pasó algo increíble. Si querés, contalo vos. Y bueno, ¿dónde terminaste? Por suerte no fue nada, fue un susto, pero bueno, fue un momento un poquito tenso. Sí, que me pegaron una patada en la cara con todos los tapones. Sí, yo me acuerdo de ese día. Me pegaron la patada y me había quedado tirado en el piso. Me había tocado la cara y tenía todo hinchado, tenía todo abajo del ojo. Había entrado blanco, me habían llevado en la camilla hasta la ambulancia. Y en la ambulancia yo me dormí y después me levanté allá en el hospital. Estaba todo con cosas en los dedos, todo. Pero por cierto no fue nada, sí. Fue un golpe. Fue un golpazo, te dejó la marca de los tapones en la frente, atrás en la oreja. Tremendo el golpazo. El golpazo que te comiste. Pero bueno, después era como que no habías sentido nada. Porque te quedaste ahí. Sí, y justo ese partido habíamos ganado 3 a 2, 3 a 1. 3 a 1 jugando muy bien. Muy superiores a un equipo que venía bien en torneo y parecía que era candidato. La verdad ustedes... Sí, yo me acuerdo que habíamos perdido contra la Benfica después. Que yo me entero cuando estaba allá. Yo me entero que habíamos perdido cuando estábamos ya en el hospital. Estaba acostado. Allá en la camilla. En la cama y me habían dicho que habíamos perdido ya contra la Benfica. Totalmente. Pero bueno, más allá de ese momento, de esa experiencia, imagino que para vos en la parte personal y también en la parte futbolística fue un lindo torneo para mostrarse y para demostrarte también que estaban a la altura y que nunca fueron menos que ningún equipo. No, no, sí. La verdad que jugamos muy bien. Y también me estoy acordando que antes de empezar los partidos habíamos ido a entrenar. Creo que dos días antes. Que me había perdido los botines yo. Decí que Huguito había llevado dos y me había apretado uno. Me había olvidado los botines. Me pasó la victoria. Te juro que esa historia no la conocía. Tremendo. No, sí. En el entrenamiento. Veníamos en el micro y cuando llego a la casa donde ya nos estábamos quedando busqué todo en el bolso y no encontré algo que tiene. Y era que lo había perdido ya. No sé si lo perdí ahí en el vestuario, en la cancha, en el micro. No me acuerdo. Decí que Huguito me prestó uno. Sí. Bueno, viene el capitán. El capitán ahí dando una mano. Bueno, sí. La verdad es que la voy a agradecer siempre. Totalmente. Bueno, más allá del torneo también se dieron el lujo de andar en góndola, subirse un barco, andar ahí por los mares de Italia. Así que imagino que esa parte también la disfrutaste. Sí, sí. Eso también. Todo muy lindo estuvo. Bueno, creo que íbamos con el Corinthians para todos lados. Íbamos con ellos. Con los micros, todo. Y también fuimos en la lancha. Con el Corinthians hubo ahí un par de cruces y se cantaban algunas cosas, ¿no? Sí, sí. Con el Corinthians en los micros. Hasta que después quedaban afuera ellos. Habían quedado afuera primero que nosotros. Exactamente. Con la Juventus hubo más picas con la Juventus. Con la Juventus en los días en los días de sorteo. Nos miraban a nosotros y no sé qué decían, no le entendía nada yo, pero se decían cosas. Sí, creo que fue un día, ¿no? Que hubo ahí como una presentación del torneo, ¿no? Que hubo unos fuegos artificiales, una cosa así, empezaron a bloquear y después se comieron seis. O sea, le dieron un baile y se cañó a morir después. Le dieron un baile y la paliza hermosa. Sí, se veía a Claudio y la iba a romper. Mal. ¿Recordás, bueno, cuál fue para vos tu mejor partido ahí en ese torneo? Ahí en ese partido y en el torneo ese fue uno cuando jugamos contra el Juventus y contra el Aya. Juventus, bien, dos partidazos. Juegan dos partidazos contra dos grandes rivales y bueno, terminaron, salieron terceros por cosas que tienen fútbol, por ahí un partido ahí con el Benfica que merecían más, la verdad. Pero bueno, más allá de eso, terminaron siendo aplaudidos por todos, la entrega de premios, la gente de la organización, los marcó como una revelación, lamentablemente, bueno, no se pudo repetir el viaje, pero bueno, más allá de eso, seguramente se han quedado con esa linda sensación de saber de que dejaron muy en alto el escudo de River. Sí, sí, estuvo muy lindo todo, la verdad, y nos fuimos muy aplaudidos por todos, y nos felicitaban toda la gente de ahí, quedaron sorprendidos también con nuestro juego. Totalmente. también, bueno, terminaron un año redondísimo en ese 2017, ese torneo, terminan saliendo campeones, no pierden ningún partido en todo el año, de hecho, creo que pierden recién a mediados del año siguiente, estuvieron un montón de tiempo sin perder, pero bueno. Una marca de 40 partidos más o menos ganados, digamos yo, ese torneo. una cosa totalmente si bien en la simpatía no se busca resultados, sino que se busca otra cuestión, ustedes dejaron una huella muy marcada, digamos, porque fueron una categoría que salió jugando, salió campeón jugando un fútbol de muy alto vuelo. Sí, sí. Ahí, ese año, en el 2017, habíamos ganado, bueno, el campeonato largo en el torneo de Córdoba y habíamos quedado tercero ahí en Venecia. Totalmente. Fue un año hermoso, lo terminó coronando con una vuelta olímpica de monumental. Sí, sí, también se me acuerdo de seguida toda la gente ahí que nos gritaba. linda sensación, me imagino. Sí, sí, muy lindo, así, entrás ya dentro de la cancha en un monumental y ves toda la gente, muy lindo. Totalmente. Te pregunto por los técnicos que más te marcaron en el infantil, si querés destacar, un poco, mencionar los técnicos que tuviste y qué cosas te fueron dejando cada uno de su lugar. No, sí, cada técnico que me tocó me dejó algo siempre marcado. Tuvo Scott también que me ayudó mucho. Hernán, me ayudaron mucho los técnicos, siempre se lo voy a agradecer. Bien, siempre se dice que hay como un momento muy importante en la vida de un jugador juvenil y es esto de cuando se da el salto de las infantiles a la novena división. te pregunto a vos particularmente cómo viviste esto, que bueno, recién están empezando este año en la novena división, cómo viviste ese salto de las infantiles a las inferiores. Sí, sí, muy bueno, la verdad que cambia, cambia mucho los técnicos. Decí que a mí me tocó un técnico que jugaba en mi posición y sabe, sabe y me ayuda mucho también. Bien, si querés mencionarlo para hacer honor al técnico. Sí, Martín, Martín Pelegrino. Martín Pelegrino, muy bien, ¿qué es lo que le pide? Martín, pregunto, tanto, digamos, particularmente a vos, como defensor, como bien decís, jugando posición, y también, ¿qué es lo que le pide a ustedes como equipo? No, y como equipo mucho nos pide, ya estamos muy armados también, y se quedó muy sorprendido también con cómo nos llevábamos todo dentro de la cancha y fuera de la cancha. Y en lo personal, en lo personal, muy bien, por suerte me la vieron llevando bien y también. No, me pide casi lo mismo que me pedían los otros técnicos. Bien, ¿y cómo es esto de ser defensor de River? Porque viste que por su idea futbolística, y esto es algo que lo marcamos siempre, River siempre propone, es un equipo ofensivo, y los defensores muchas veces tienen que jugar mano a mano con los delanteros. ¿Cómo te sentís vos con esa idea? No, muy bien, por suerte los compañeros que tengo también son muy buenos y también me ayudan mucho eso. Bien, ya que estamos hablando un poquito de esto de la idea futbolística, seguramente, bueno, hay mucha gente que está ahí del otro lado que te conoce bien y hay otros que te van a empezar a conocer a partir de ahora. Si querés, les contamos a toda esa gente que se va sumando un poco tus características, ¿cómo sos como jugador? Yo me considero un jugador rápido, tiempista y con buen pie. Bien, si tenés que buscar así un jugador, un espejo diferente en primera. Martínez Cuarta. Martínez Cuarta, bien, imagina, bueno, teniéndolo en el club, lo estás mirando todo el tiempo. Sí, sí, lo miro mucho. Bien, si querés, hacemos como una especie así de ficha, de ficha técnica para tener algunos datos sobre tus, bueno, tus características, ya las contabas, tu espejo también. Te pregunto, por fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. ¿Cómo? Se cortó justo. Fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. Ah, el 18 del 7 del 2006 en Morón. Bien, ¿peso de altura, te acordás? El peso, la última vez que me pesé, estaba pesando 61, casi 62 y altura un metro 72. Bien, estás pegando al estirón, te digo, estás creciendo estás alto. Bien, bien. Porque encima, particularmente, la 2006 era una categoría, lo estábamos hablando el otro día con Claudio Echeverri, una categoría de estatura bajita en las infantiles, por lo menos. Así que está bueno que empiecen a crecer. Hay muchos, bajos. Estamos muy pocos y estamos pegando el estirón. Una banda de nanos, son. Sí. Bueno, volviendo. Ah, pero sí, son enanos, pero lo que juegan es tremendo. Volviendo un poquito a esto de la ficha, ¿Pierna Ávil? Derecha. Derecha. Bien. ¿Un apodo? En el club uno conoce como Villa, Johnny. Bien, ¿Villa o Johnny? Te pregunto, por la posición, vos sos primer marcador central o te podés adaptar también a otras posiciones ahí en el fondo? No, sí, juego en casi juego de primer marcador central, de segundo también y de cuatro. Bien. Hasta el año pasado estaba jugando de cuatro a veces. Estuviste jugando de cuatro. ¿Te sentías cómodo ahí como lateral? Porque imagino que un poco la, digamos, la obligación es otra. El lateral, viste, que tiene que ir a atacar, llegar al fondo. Lo primero me costaba mucho por el cambio de ritmo, que tenía que ir, volver, el cambio de aire. Pero después ya le fui agarrando la mano y sí, estaba muy bueno el juego de cuatro también. Porque llegaba, llevaba el ataque, a veces llegaba el gol. Bien. ¿Te tocó ahí convertir algunos goles como lateral? Sí, algunas veces sí. Bien, bueno, viste que hoy en día River tiene mucho protagonismo en los laterales. Son muy importantes en el equipo, así que imagino que si el día de mañana te dicen, mira, Johnny, hay que jugar acá, va como loco. Sí, sí, olvidate. Y por suerte me puedo adaptar a cualquier posición y todo está bien. Totalmente. Viste también que se está dando un fenómeno particular en los últimos años que es esto de que aparecen muchos chicos de las inferiores del club que juegan en tu posición. Particularmente los centrales, ha sacado una cantidad de jugadores impresionante. Imagino que eso para vos también está buenísimo el hecho de que hay tantos centrales que van saliendo del club. Sí, sí, la verdad que está muy bueno y sé que la oportunidad está y la tengo que aprovechar. Bien, muy bien, muy bien. Te pregunto, bueno, ya que estamos hablando de esto por esta idea que se viene imponiendo, que, bueno, las distintas categorías, las distintas divisiones del club tratan de aplicar dentro de la cancha de juego algunas ideas, algunos aspectos del juego similares a la primera división. Yo te pregunto a vos qué te pasa cuando te sentás a ver el equipo de Gallardo, qué sentís vos como jugador y como espectador también. y no, y la verdad que es increíble la intensidad que le meten cada uno de los jugadores. Muy sorprendido con eso, los laterales también que pasa mucho el ataque. ¿Y dentro de la cancha vos lo disfrutás siendo protagonista, siendo jugador con un equipo con esas características que presiona tan arriba, que busca siempre el arco de enfrente? Sí, sí, está bueno eso porque también le da la emoción a los centrales que da mano a mano con los delanteros y eso está muy bueno también. Que sabés que no puede perder y más estando en River, ¿no? Tenés que estar siempre firme. Totalmente. ¿Qué es lo que más disfrutás vos de jugar? ¿De jugar al fútbol y de jugar con la camiseta de River? Y de jugar al fútbol la verdad y lo que más disfruto no sé, la camiseta que estando jugando ahí en River es muy bueno y sé que hay muchos chicos que no pueden estar ahí y no tienen la suerte que quieren estar. No tienen la suerte. Están en el lugar que quieren que quisieran estar todos, la verdad, ¿no? Es eso. Sí. Si me cruzo a muchos amigos y me preguntan cómo pueden hacer para entrar, también hay entrenadas en las pruebas. Totalmente. y bueno, también, a ver, hay una cuestión que tiene que ver con la mentalidad. Esto de que el jugador de River tiene que estar preparado para la presión, para la exigencia, para ser protagonista en todas las canchas. Imagino que es algo que también vos como defensor traes incorporado. Esto de, bueno, ser fuerte de la cabeza, tener una personalidad fuerte también y ser un poco ejercer, viste, que los defensores tienen que ser un poco los líderes del equipo. Sí. No, sí, por eso de que hay mucha gente gritando por esos lados, por mucho no me preocupo porque ya he pasado por eso y lo vengo manejando bien. Muy bien, bien, bien. Aparte, bueno, los que te conocemos sabemos que sos un jugador con templanza, ¿no? Como que transmite mucha tranquilidad ahí en el fondo. Sí, sí, sí. Por suerte puedo acomodar los compañeros que tengo también más en caso y los que yo les digo. Ya saben que cuando les hablo los que tienen que hacer a veces sí les digo. Bien, es importante que el defensor que el defensor te decía entienda entienda mucho del juego, ¿no? Porque es un poco a ver, salvando la distancia, pero es un poco una entrenadora ahí adentro de la cancha. Tiene que ordenar muchas veces a los compañeros que por ahí se desordenan buscando el arco de enfrente. Es importante eso de entender el juego, saber leerlo, entender los momentos también del juego. Sí, sí, sí. Por suerte tengo a mi papá que entiende mucho el fútbol y me ayuda. También que juega de defensor y tiene toda experiencia encima también. Bueno, ¿te es alguien que puede transmitirte y enseñarte un montón? Sí. Mi gran ejemplo es mi viejo que siempre que lo voy a ver jugada lo conocen de todos lados, le preguntan también cuando vaya a jugar para ese equipo porque le hace falta un defensor. Mirá, ahí dicen justamente Johnny, nombre de defensor justo se me fue, perdón. Nombre de defensor con carácter. Imagino que lo dicen por Maidana, que es otro Johnny que marcó la historia. Sí, ojalá también me toque ser historia en mi club. ser el segundo Johnny. Sí. El segundo Johnny que marca la historia. Ahí está Pablito Esquivel también, Johnny Crack. Te saludo a Pablito. Lo mejor para vos siempre. Muchas gracias, Pablo. Un saludo. Bien, te pregunto por la 2006. Algunos tenemos la fortuna, la suerte de haberla visto jugar a esa categoría que juega tan lindo al fútbol. Contame vos, como siendo parte de esa categoría, qué es lo que más te gusta, qué es lo que más destacás futbolísticamente hablando. La intensidad que le metemos, que cada rato queremos tener la pelota nosotros. Cuando la tienen rival, la salimos bocada siempre a la pelota nosotros. Bien, siempre protagonista, en todos lados. Sí, siempre nosotros queremos tener la pelota. Totalmente, y bueno, han conseguido eso durante mucho tiempo, a veces lógicamente se complican algunos partidos, pero bueno, hay otros partidos que de verdad se han destacado y muchísimo. Creo que fue el año pasado un superclásico que tuvieron una superioridad tremenda de principio a final. Creo que hace tiempo que no recuerdo un pego al boca con tanta superioridad como ese. No, sí, sí, la verdad que fue un partido muy bueno ese, tuvo mucha intensidad con el partido. Por suerte nos tocó ganar a nosotros y está bien. Como 4 a 0 terminó, tremendo. Sí, sí, si se quería morir ellos, tenía una bronca tenía. Mucha bronca, así es. Te pregunto, bueno, un poquito por el vestuario. Ese vestuario era 2006. Vamos a hablar un poquito de esa intimidad. Contame quién es el más personaje de la 2006. El más jodón. El más personaje. Está Martín Lavandera, Guille Sebovia. Y después está Fábri también, a veces que se suma ahí también. Bien. ¿Quién es el contrario a eso? El más serio. El más serio. Huguito. Huguito, Licha. Bien. Dicen que Licha anda, mejor lo dejamos ahí, pero bueno, dicen que anda dejando el corazón en el reto por alguna en alguna viento. Sí, Licha. Esa cosa es como en el vestuario, ¿no? Un personaje, dice. Qué rique. Te pregunto, ¿qué es el que lleva el mate en el vestuario? El mate, Facundo González, después Ulises Jiménez, a veces Agustín Agregón. Agregón también. ¿El que pone la música? Claudio. Nachito está con el volante. Claudio está con el volante. Ya de las 7 de la mañana te revientan la cabeza, ¿no? Sí, sí, si me cuentan a mí que ya en el micro hay una jodienda. Tremendo. Nos hicieron con los temas increíbles. ¿Qué es en ese vestuario Johnny Villalba? No, yo trato de estar ahí, de estar, pero a la hora de ponernos serios ya dejamos la joda y nos ponemos serios. Un buen compañero, imagino. Sobre todo. Sí, no soy muy de joder, yo soy más tranquilo de sentarme ahí acostado y cagarme de risa de lo que hacen, de lo que hablan. Totalmente. Bueno, voy a buscar, perdón, la desprolijidad, pero tengo acá el teléfono, otro teléfono, para leerte, quedan unos minutitos antes que corte, para leerte algunas preguntas que dejó la gente ahí en las historias de la máquina. Mientras tanto te voy diciendo que vayas pensando en un nominado y lo vamos a tirar ahí al final de la charla. Ya han salido varios de la 2006. Mirá, bueno, han llegado varias preguntas. Empezamos por una que se repite dos veces, que te la te la Liam Gabriel 01 y la Auti 723. ¿De qué barrio sos? Te preguntan. De acá en Morón, zona este, del barrio San José, de Villa San José. Barrio San José. Camde 6428 te pregunta ¿a qué edad empezaste a jugar en River? ¿A qué edad? A los 10. A los 10. Lauti 05 dicen si te llaman si te llaman de un club internacional ¿vas? No, 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 no sé, estoy. Quiero educar en River. Es una pregunta apresurada todavía. Agus Morón dice ¿sos la máquina para que se me cortó ahí? ¿sos la máquina Johnny, hermano? Seguí para adelante que tenés que llegar. Muchas gracias, Agus, sí, es un amigo de chiquito, ya jugaba conmigo en mayo, al Bavi. Somos muy amigos de chiquitos. Le mando un saludo de que estaba conectado, lo vi. Alberto, te hace una pregunta, no sé si era para vos o qué, pero la metió acá. Te pregunta ¿qué pasó con Boca? ¿Qué pasó con Boca? ¿Qué pasó con Boca? No sé por qué se me cortó. Según temita dice que no se te va, pero bueno. ¿Cómo se te pula medio mal? Sí, justo este cuarto, mejor. Mejor que se corte esta parte. Bueno, ahí para ir finalizando, veo que quedan un par de minutos, nada más. Quiero preguntarte un poco lo que le preguntamos a todos los chicos. ¿Qué significa para vos vestir la camiseta de River? Significa mucho. La verdad que es un orgullo enorme. Estás vistiendo la camiseta de un club más grande, sabiendo que es grande, del cual soy hincha también. Está muy bueno. Bien. ¿Y un sueño por cumplir? Jugar en la selección y debutar en primer. Bien. Bueno, ahora sí, vamos con el nominado. No sé si lo pensaste. Sí, lo tenía y pensaba Franco Jarosewil, el arquero. Franquito Jarosewil, bien. ¿Usa Instagram, Franco? Sí, sí, ahí lo vi que estaba conectado, creo que Franco Jaro. Bien, vamos a buscarlo porque la verdad no lo recordaba, como usé Instagram posiblemente ya lo sigamos. bueno, Johnny, quedan unos minutitos, si querés, finales para, bueno, que desde tu lugar saludes a quien quieras, deje tu mensaje final, tus saludos, y bueno, cualquier cosa que quiera decir, estos segundos, estos minutos son tuyos. Sí, agradecerle a toda la gente que se unió y estuvo apoyando ahí en el vivo. Muchas gracias y saluda a mi tía ahí, a mi primo que está mandando mensajes también. Y acá, los amigos acá del barrio de la Villa San José también, que le mandé un saludo. Bien, buenísimo, muchísimo, la verdad, te felicito porque muchísima gente ahí haciéndote el aguante estuvieron toda la charla, así que bueno, gracias a todos por estar ahí del otro lado, gracias a vos, Joel, por tu buena onda, tu preocupación. Muchas gracias, a vosotros. Ahí está Franco Carlos, ahí que está ahí conectado, bueno, Franco, el próximo sos vos, y bueno, de nuevo, muchísimas gracias y esperemos que nos podamos reencontrar próximamente ahí en el River Camp y bueno, podamos hacer esta charla pero después de un partidazo tuyo. Dale, muchas gracias, estamos hablando, saludos. Estamos en contacto. Abrazo grande, un abrazo Johnny. Chao. Abrazo.